La corta, la corta, la corta, la corta, la corta. La corta, la corta, la corta, la corta, la corta. 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 La corta, la corta, la corta, la corta, la corta. La corta, la corta, la corta, la corta. La corta, la corta, la corta. La corta, la corta, la corta. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Degada! ¡Baganana! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ah 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 no quieres que te habla ya como quieres que te habla hay que la puerta de mi hijo 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!